Muy buenas, popolitos y popolitas, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO y a una prueba definitiva, ¿vale? Es que llevo dos días, ya sabéis, bueno, ya llevan dos días los legendarios, ¿vale? Y ya sabéis que yo el viernes capturé un Meprit, ayer también, y si no habéis visto los vídeos y ya tardáis en hacerlo, ¿vale? Os los dejo al final del vídeo. Y me gustaría haber capturado algún mejor Meprit para el vídeo de hoy, pero se me ha ocurrido hacer otra cosa que os voy a explicar. Porque antes de comenzar, recordaros que si no estáis suscritos, ya tardáis en hacerlo y en activar la campana para recibir todas las notificaciones. Y aparte pasaros por la descripción, porque ya sabéis que tenéis el código del 15% de cuento, las camisetas de Pampling, con mi código SONICA. Bueno, explico un poco, ¿vale? Como tengo Meprit bastante bajitos, cada cual peor, ¿vale? El que el máximo PC tiene, pues, es de 89DiV. Lo que vamos a hacer es subirle el PC, ¿vale? Vamos a subirle bastante, todo lo que pueda con los caramelos, porque ahora mismo no recuerdo cuántos caramelos tenía de los raros, pero lo vamos a ver ahora todos, ¿vale? Y después lo que vamos a hacer es irnos a un gimnasio que tengo por aquí cerquita rojo, que está bastante chetado, ¿vale? Tiene Pokémon bastante potentorros, están un poquito bajos de vida algunos, eso me va a ayudar, pero lo que quiero hacer es ver, pues, cómo va Meprit en los gimnasios. Hay gente que me está diciendo que no os gustan, otros que sí os gustan estos legendarios nuevos, entonces, bueno, vamos a ver qué tal. También, evidentemente, hay que tener en cuenta que es un Pokémon de tipo psíquico, y vais a ver ahora los Pokémon que hay. Y bueno, el gimnasio sería este, ¿vale? Porque aquel tiene una incursión por allí también, entonces nos vamos a quedar con este, y veis que tiene, pues, a Blissey, Cameroon, tiene allí Salamence también, entonces, bueno, es lo que os he dicho, tenemos que tener en cuenta que es un tipo psíquico, pero quiero probarlo en sí para ver cuánto dura en un gimnasio. Y vamos a ver, vamos a poner un Mespri. Por ahora tengo estos dos, ¿vale? Porque si os digo la verdad, he hecho poquitas raíz y encima algunos se me han escapado. Entonces, el que tengo es este, que es malísimo, y después tengo este, y me gustaría, tiene seis caramelos y le hacen falta, la estoy liando parda, le hacen falta dos caramelos por ahora, tengo bastantes polvos estelares, así que vamos a ver los caramelos, que tengo 89, no está mal, y vamos a darles bastante, ¿no? Vamos a dejarlo, por ejemplo, en 50 caramelos y vamos a subirle. Le pongo 50 porque tengo ganas de subirle bastante, todo lo que pueda, a este Mespri, ¿vale? Y bueno, yo sé que muchos me diréis, ¡Salen! ¿Qué le vas a dar Pokémon? O sea, caramelos, a un Pokémon que no sirve absolutamente para nada, estás gastando caramelos, señores, que se pueden conseguir caramelos cuando sean, se pueden conseguir más polvos cuando sean, y no es el único Mespri que voy a hacer, ¿vale? Porque hay que disfrutar del juego, señores, dejad de criticar, macho. Es broma, ¿vale? No, pero en serio, muchos diréis, pues eso, que nos mola y demás, pero a ver, si os digo la verdad no me importa, Mespri es un Pokémon que me gusta bastante, ¿vale? Y le doy caramelos porque quiero, básicamente. Porque quiero probar esto, ¿vale? Tengo la... Tenía las ganas de hacer esto, aunque sea de 89 de Juve, que no pasa absolutamente nada, ¿vale? Pero lo quiero poner a un PC bastante más alto del que ya tiene, ¿vale? Porque ya lo tenemos a 2098, ahora se queda, mira, 1141. Yo creo que si le seguimos dando, todavía quedan 22 caramelos, ¿vale? Yo creo que si le seguimos dando, se quedará en unos 2300 o así, yo creo que sí llega bastante bien. Sí, si le damos, si le damos dos caramelos, bueno, dos caramelos, dos, o sea, si le subimos dos veces más, ya lo tiene. Ahí se ha quedado en 1269, así que con el siguiente va a llegar de sobra, 3000, o sea, 2312. Ha llegado de sobre y todavía nos quedan 8 caramelos, o sea que le puedo dar dos veces poder. Entonces, le vamos a dar, se queda entonces... ¡Oh! Se va a quedar en casi... ¿2400? 2400... ¡Ya! Se ha quedado a 12 veces de 2400, tío, no puede ser. Pero bueno, me da un poco de rabia que se quede a 12 veces de 400 para que quede un número ahí más redondo o por lo menos lo supere. Pero no le voy a dar más caramelos, no quiero darle más, ¿vale? Creo que ya está suficiente. Ahora lo que vamos a hacer es pues irnos ya al gimnasio y vamos a probar a ver qué tal. Bueno, pues aquí tenemos ya el gimnasio, ¿vale? Vamos a darle candela y la verdad es que está todavía más bajo los Pokémon, creo. Creo que están más bajos. Vamos a poner, lo que vamos a hacer es poner primero a Mesprit, ¿vale? Mientras empiezo y no... No, gracias. Mesprit. Ahí está. ¡Ay, mira un gato! Yo siempre estoy teniéndome con todos los animales. Bueno, venga, Mesprit contra Blissey. Madre mía. Mesprit contra Blissey, pero vamos, qué psíquico. O sea que... Ay, mira qué pequeñín se ve. Tío, al lado de Blissey se ve muy pequeño. El tipo atmosférico potencia el movimiento de rapidez de Mesprit. Uy, de Mesprit. De Mesprit. O sea que encima está a nuestro favor. Pero vamos a ver cuánto le aguanta, ¿vale? De todas maneras que Blissey nos ha tocado un Pokémon, la verdad, que es solamente decir de básicamente. Entonces, como que un poco raro, ¿no? Dice Blissey ha usado rayos, o sea, brillo mágico, ha usado rapidez, ha usado brillo mágico de nuevo. Están ahí, ahí, ¿eh? La verdad. Contra Blissey un poco raro. Después lo que vamos a hacer es a ver si puedo revivir a Mesprit y lo utilizamos de nuevo, Para ver qué tal con otros Pokémon. Porque me gustaría que lo vierais con otros Pokémon. Aunque tenga yo que luchar contra, por ejemplo, Blissey de nuevo, porque creo que hay otro. Contra otro de mis Pokémon que no se llama Mesprit, ¿vale? Que mira, mira, o sea, Blissey le ha podido a Mesprit del tirón. Le ha podido el tirón y eso que tiene más PC que Blissey ahora mismo porque tenía 1800, ¿vale? Entonces, Bueno, sí, vamos a hacer, vamos a hacer, a ver, Chansy y Blissey, los voy a hacer con otros Pokémon, ¿vale? Porque es prácticamente lo mismo. Entonces, los voy a hacer con otros Pokémon, voy a salir del combate y voy a revivir a Mesprit para ver cómo va con los demás Pokémon. Y bueno, una vez que ya hemos conseguido echar a Blissey y a Chansy, ¿vale? Vamos a volver a poner a Mesprit para que se dé candela con Cameroon, si no me equivoco, sí. Vale, los demás tienen más PC, vamos a ir probándolos uno por uno, ¿vale? Ahora cuando, bueno, si es que no muere, evidentemente, Mesprit, si no muere. Me encanta, siempre digo que cuando mueren los Pokémon, ¡ohala! ¡ohala, Cameroon! A ver, a ver, Mesprit de todas maneras, aparte de que tiene rapidez potenciado, Cameroon tiene 600 de PC, ¿vale? Pero le ha dado mucha candela, o sea, me ha gustado bastante. Vamos a ver ahora, contra Salamence, ¿vale? Aunque Salamence, mira, o sea, Mesprit al lado de Salamence, da un poco de pena, ¿no? La verdad, encima de que es Shiny, oh, 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 pero a ver el enfado cuanto le hace también a Mesprit, o sea, se ha pasado total. Mesprit se lo carga, se lo carga, se lo carga, yo creo, uy, ay, es que esto está muy, muy reñido, uy, se ha quedado a nada a Mesprit, o sea, se ha quedado a nada, no me lo creo, ahora con Ánfaros no mola, porque claro, ya no tiene prácticamente vida, o sea, estaba hablando de que los Pokémon muertos y al final me he flipado toda aquí con el Salamence, pero mira cómo le mete también a Ánfaros, o sea, no está nada mal, y mirad la vida que le quita Ánfaros también a Mesprit, pero está aguantando muchísimo, ya hombre, ya tenía que morir, porque es que mirad la vida que tenía, ¿vale? Pero le estaba metiendo bastante caña, entonces ahora lo que voy a hacer es quitar a Ánfaros y vamos a seguir con los demás Pokémon, también en Cameron, ¿vale? Lo voy a quitar también y así ya podemos seguir con nuestro Mesprit, Mesprit. Y vamos ahora con el último combate, para el Hyperion la verdad es que nos haría falta un Kiogre y nosotros le hemos puesto un Mesprit, ¿vale? Pero vamos a ver qué tal, tiene también... ¡Hala! Y mi Mesprit, se ha quitado, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿O le ha pegado un mascazo? No lo sé, yo no lo he visto, ¿qué ha pasado? Lo voy a volver a poner un momento, ¿qué ha ocurrido? Pero no sé qué ha acabado de ocurrir, o sea, ustedes sí creo que lo habéis visto bien, pero yo había puesto a Mesprit, ¿no? Digo yo, no sé, es que no lo he visto, como estaba mirando a la cámara, no lo he llegado a ver, pero bueno, ahora sí sale Mesprit, yo claro, es que lo quería poner al principio, porque digo, tiene más PC y demás, ahora tiene 1.350, pero aparte le está metiendo caña, ¿eh? Mirad, mirad con... Es que no le hace modificar, claro, con rapidez, que es lo que vamos a esperar, pero bueno, le está metiendo un poco de caña, pero es que es lo que os he dicho, como tiene ahora un PC más bajo, pues también es otra cosa, pero la verdad es que, Repairior tampoco es que le hagan mucho a Mesprit, no le ha hecho apenas nada realmente, pero bueno, me ha gustado, me ha gustado la verdad, no está mal Mesprit, ¿vale? Porque ya sabéis, por lo menos a mí siempre, el Psíquico me encanta, contra todos los Pokémon, hombre, evidentemente a todos los Pokémon no le hace el mismo daño, ¿no? Pero siempre me gusta contra todos los Pokémon, en plan, Psíquico es el rey de todos, siempre me gusta, ¿vale? Lo que voy a hacer es poner, mirad, un Mamswain, vamos a poner a Mamswain, ahí, mira, mira qué potentorro ahí en su gimnasio. Entonces, bueno, valorando un poquito lo que acabáis de ver, de que había Pokémon que tenía más PC, otras y otras cosas y demás, pues decidme vosotros qué es lo que os parece, en Mesprit, en gimnasio, a mí la verdad es que me ha gustado, tengo que probarlo con Pokémon, que estén sin ni siquiera tocar, ¿vale? En lo que es el gimnasio y ya lo haré otro día y ya os contaréis de más. Pero a mí me ha gustado, ¿vale? Así que dejadme vuestra opinión abajo en los comentarios, yo voy terminando el vídeo, así que ya sabéis que tenéis abajo en la descripción todas mis redes sociales y me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Muaka! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!